¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sus patatas y sus delicias Con los trucos del feriante Los bailes cortos y las bombillas De verde dorado y violeta Cuelgan suspendidas Si miras arriba querrás que te bailen encima Que te inviten a la orquesta Al tren del agua y a los convites Que te canten las canciones Pa' que tú bailes y no nos olvides Ya echaremos cuentas El día que no haya verbenas Echando la vista pa' atrás Me temblaron las piernas Contando las horas que quedan en la carretera Moriré al final del compás Que me cante la orquesta Señoras que agarran al mozo Y bailan presumidas Las viudas en cambio no bailan Porque ellas no olvidan Aquellas noches tontas Noches de ronda y camas vacías Hay recuerdos que provocan Mejillas rojas y lagrimillas Ya echaremos cuentas El día que no haya verbenas Echando la vista pa' atrás Me temblaron las penas Contando las horas que quedan en la carretera Moriré al final del compás Al final del compás Al final del compás Que me cante la orquesta Termina la posición Los tres 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 Los tres 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 treshis